Ayer se cumplieron diez años de no ver tu cara, de no mirar tus ojos, de no besar tu boca. Ayer fue tan grande la pena que sintió mi alma al recordar que tú fuiste mi primer amor. ¿Te acuerdas? Junto a una fuente nos encontramos. Qué alegre fue aquella tarde para los dos. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto la noche en Dios mandó? Y el cantico de la fuente nos arrulló y el sueño venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. Abrázame por tu madre que siento frío, y el resto de este romance lo sabrá Dios. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando la noche tendió su manto, y el cantico de la fuente nos arrulló. El sueño venció, el sueño venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. Abrazame por tu madre que siento frío, y el resto de este romance lo sabe Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!